cuál es el orden correcto de los productos y una rutina económica y eficaz hoy os traigo un 2x1 muy interesante y que me preguntáis muchísimas veces así que quédate y mira el vídeo hasta el final recuerda que si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y darle a la campanilla para ver todos mis vídeos bien qué es lo primero que tenemos que utilizar cuando hacemos nuestra rutina de cuidado facial tras la limpieza facial que eso es súper importante tanto de día como de noche debemos hacer una buena limpieza para asegurarnos que todos los productos que utilizamos se absorban bien y no taponar nuestros poritos haciendo que nos salgan espinillas puntos negros granitos etc la limpieza es fundamental dicho esto el primer paso en caso de que utilices sería utilizar un tónico hay muchos en el mercado hoy en día ha habido una revolución y la verdad es que podemos encontrar desde tónicos hidratantes tónicos exfoliantes tónicos reafirmantes iluminadores bueno y os traigo uno muy económico que es este del mercadona que contiene un poquito de niacinamida un poquito de vitamina c también contiene ácido láctico que es un exfoliante de molécula grande nos va a ayudar a iluminar y hacer una pequeña exfoliación de la piel sería un buen tónico para empezar nuestra rutina porque nos va a aportar un poquito de antioxidantes y va a hacer que nuestra piel esté hidratadita y luminosa ya preparada para el siguiente paso cuál va a ser a mí en este punto me gusta utilizar el contorno de ojos porque porque a veces usamos serums que tienen ácidos que tienen retinoles que son activos muy potentes que pueden a irritar esta zona porque el contorno de ojos esta piel es mucho más finita casi no tiene glándulas sebáceas y entonces es mucho más sensible así que si utilizas un serum potente y te toca esta zona te la puedes irritar muchísimo no vale la pena así que yo en este punto tras el tónico utilizo un contorno de ojos para las que estáis empezando en el mundo del skin care y queréis empezar a tratar la ojera os recomiendo este de la cabine que contiene diferentes tipos de ácido hialurónico con lo cual nos va a hidratar va a hacer que esta zona esté bonita y si empiezas a tener alguna arruguita va a hacer que se marque menos también contiene cafeína con lo que nos va a ayudar a descongestionar a eliminar a drenar un poquito lo que es el acúmulo de líquido en la ojera y luego también contiene un poquito de péptidos así que ya sería un contorno un poquito mirado para empezar a tratar las primeras líneas de expresión así que yo lo recomendaría para iniciarnos a partir de los 25 30 años lo puede usar todo tipo de pieles y lo podemos usar de día y de noche así que un todo en uno luego que haríamos si sólo utilizamos un serum vendría en la rutina de día un antioxidante el más común el que más conocemos es la vitamina c yo es el que os voy a enseñar pero hay otros tenemos la niacinamida tenemos el resveratrol tenemos centella asiática tenemos bueno hay muchos en este caso yo os voy a hablar de un derivado de la vitamina c que es este de la cabine lleva el ascorbid glucoside que es un derivado que funciona muy bien se ha visto que en pequeño porcentaje es muy efectivo y este contiene este derivado aparte contiene ácido hialurónico y aparte también contiene proteílicanos que nos van a ayudar a tratar las arruguitas y reafirmar realmente es un serum que me gusta mucho no es nada graso se absorbe muy bien y tiene un olorcito cítrico que la verdad es que es muy agradable calidad precio creo que está súper súper bien luego ya como último paso nos aplicaríamos una crema hidratante y ya siguiendo la línea una que os recomiendo que hidrata ilumina y deja una piel súper bonita es este de ciasha como veis lo tengo casi acabado funciona súper bien y contiene vitamina c y acinamida en pequeños porcentajes pero suficiente para aportar antioxidantes y acabar redondeando nuestra rutina realmente con esta rutina vas a conseguir una piel hidratada una piel luminosa y cargadita de antioxidantes que es lo que nos necesitamos en nuestra rutina de día y calidad precio está súper bien pero dices bueno esther pero yo empiezo a tener una edad empiezo a verme arruguitas ¿podemos añadir un plus a esta rutina? bueno podríamos añadir un segundo serum y aquí viene la pregunta ¿cómo combinar dos serums? si ya tienes una edad y tienes arruguitas yo te recomendaría un serum de péptidos en este caso os voy a recomendar este de Nakomi que contiene matrixil el matrixil es un péptido reafirmante que actúa a diferentes niveles nos ayudará con las arruguitas y también con el descolgamiento facial y la verdad es que este creo que calidad precio está muy bien pero claro ¿cuál debemos aplicar primero? ¿la vitamina c o los péptidos? en este caso es un derivado tiene ph neutro por lo tanto podríamos aplicar los péptidos después de la vitamina c si es una vitamina c pura tenéis que aplicar primero los péptidos sí o sí porque los péptidos y el ph ácido no se llevan bien en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es más fluido para aplicarlo primero pues vamos a verlo haremos la prueba aplicaremos una gotita este es el serum de vitamina c aquí lo veis que es bastante líquido y ahora aplicaremos a ver si puedo una gotita del creo que aplica muy poco poquito más aplicaríamos una gotita del de péptidos realmente en este caso la densidad es muy parecida los dos son francamente bastante fluidos así que podríamos decir que podríamos aplicar uno detrás de otro sin problema yo si queréis más potencia a nivel de firmeza aplicaría primero los péptidos y luego me aplicaría el serum de vitamina c si lo que buscáis es más eficacia en el serum de vitamina c que sea el primero que toca vuestra piel pues utilizar primero la vitamina c en este caso los ph son neutros y se puede utilizar sin problema los dos serums a la vez sino otra manera es utilizar un día la vitamina c y un día los péptidos hay estudios que demuestran que la vitamina c dura más de 48 horas en la piel la efectividad por lo tanto los podemos alternar perfectamente no hace falta que apliquemos vitamina c a diario pero si queréis se puede hacer como veis una cosa muy importante es la densidad y luego cuando mezclamos dos serums es sobre todo ver el tema del ph también hay activos que no se pueden mezclar es decir retinol y vitamina c nunca se pueden mezclar la usaremos una de día y otra de noche la niacinamida se puede usar tanto de día como de noche y la podemos mezclar con el retinol sin ningún problema y otra pregunta que me hacéis mucho si se puede mezclar con la vitamina c yo siempre digo lo mismo si tú estás utilizando un derivado de la vitamina c y estás utilizando un serum de porcentaje bajito de niacinamida menor de 10 si los recomiendo si son vitamina c pura y un porcentaje mayor de niacinamida al 10% y yo no recomiendo utilizarlos juntos porque ambos son muy potentes y pueden irritar la piel por lo tanto lo ideal sería alternar los días espero que os haya gustado este vídeo que habéis aprendido mucho y quedaros con esta rutina porque realmente calidad precio está súper súper bien gracias por ver el vídeo no 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 Gracias por ver el video.